Cuesta mucho ganar el dinero. Por eso, para invertirlo bien, me cambié a Inversión Azteca de Banco Azteca. Otros me daban el 2 o el 3 por ciento. Inversión Azteca me da hasta 8.5 por ciento de interés. Puedo aumentar mi inversión con lo que pueda. ¿Y cuándo pueda? Invierte para tu familia. Que no te paguen menos. Cámbiate a Inversión Azteca y gana 8.5.